Y la Semana de la Gastronomía Chilena en Beijing comenzó este lunes. Esta iniciativa forma parte de la Semana de Chile en China. El chef chileno Jorge Luxic muestra el sabor típico de su país a los comensales chinos. Celebrada en la terraza del Hotel de Hilton de Beijing, la recepción de la Semana de la Gastronomía de Chile es más exótica y romántica a la luz de la luna. El reputado chef chileno Jorge Luxic prepara a los comensales los platos más típicos de su pueblo natal, en la Patagonia, región sureña de Chile, famosa por sus alimentos frescos y de alta calidad. Nuestra región, que es la Patagonia, basa su gastronomía en los productos del mar, como los ostiones, la centolla, en fin. Y también tenemos productos de excelente calidad, como la crianza del cordero. La comida china es muy, muy distinta a chilena. Entonces me pareció razonable mostrar exactamente cómo es la comida chilena y no adaptarla a lo que conocen los chinos. Tenemos algunos postres con la especialidad, por ejemplo, del manjar chileno, que es el dulce de leche, que es extraordinario. Y tenemos una tarta tan con frutas chilenas, con pera y algunas berries. Entre los comensales hay muchos invitados chinos para quienes esta experiencia supone una oportunidad única de probar la gastronomía chilena. Es la primera vez que pruebo la comida chilena. He comido cordero asado, la carne es tierna y tiene una piel crujiente. Me parece muy delicioso. También he probado el camarón chileno, que es muy fresco. Estas comidas son muy diferentes a las nuestras. Tomás Banados, comerciante chileno, cree que los platos que se servían en la recepción representan la gastronomía típica de su país. La semana de la gastronomía de Chile se celebrará desde el 19 al 25 de septiembre. Los comensales chinos pueden visitar el Hotel Hilton de Beijing para degustar los platos tradicionales chilenos preparados por el chef Jorge Luxic. CCTV en Español.